Hoy se llevó a cabo la quinta jornada por el juicio por el crimen de Maxi Aquino. Esto se dio en el Tribunal Oral Penal Nº 2. Entre los que testificaron, la primera que lo hizo es la doctora Yolanda Morales, que fue quien realizó la autopsia del joven. Fueron muy interesantes las cosas que dijo la doctora Morales, porque, por ejemplo, hizo una comparación entre las heridas que tenía Maxi con respecto al cuchillo que fue encontrado. Estuvimos charlando con el fiscal del caso, Gustavo Smith. Creo que es muy importante los conceptos vertidos por la declaración de la doctora Morales, precisamente teniendo en cuenta que sobre las dudas, sobre el modo en que se produce la muerte, el sangrado por las heridas recibidas, y estas cuestiones que son cuestiones que de alguna forma siempre, o son puntos sobre lo que en algún momento se dudó en cuanto a las pericias realizadas, la autopsia y el resto de las pruebas que tienen una concordancia absoluta con lo manifestado por la doctora Morales. En consecuencia, creo que es muy importante que tanto el tribunal como las partes y familiares y o víctimas de este hecho puedan escuchar cómo y cuáles son los motivos, finalmente teniendo en cuenta que este va a ser un argumento esencial utilizado en los argumentos de la acusación, fueron muy importantes esos conceptos vertidos por la doctora Morales. Doctor, ¿se puede decir que el Ministerio Público tiene un complejo trabajo a la hora, teniendo en cuenta que no hay personas que hayan visto el hecho? Y hoy quedó también en cierta forma una evidencia en cuanto a que el elemento pulso cortante que produjo las distintas heridas mortales a Maxi no se pudo determinar de forma fehaciente. Sí, lo que no hay duda, es decir, lo que la doctora Morales al momento de preguntarse si podría ser compatible simplemente mencionó que sí, que podría ser el arma si bien ella considera que tendría que tener un filo mayor en la parte inferior de la hoja por el modo en que se produce la lesión, pero lo que no hay duda que fue con un cuchillo y que además tampoco hay duda de que hay sangre de Maxi en la ropa del imputado. En consecuencia, salvo que alguien pueda demostrar que efectivamente hay alguna prueba contradictoria o que existen elementos que durante el debate no se reprodujeron. Yo también tuve la expectativa, teniendo en cuenta que los familiares del imputado durante toda la previa al debate, al juicio, al comienzo del juicio, manifestaban que tenían prueba de que su hijo, en este caso los familiares decían que no era el responsable o no era el autor. En definitiva, no existe ningún elemento que diga lo contrario. En consecuencia, si tal cual vino el requerimiento, se constató, se reprodujo más algunos elementos que confirman el requerimiento de la hoja en la juicia. Doctor, ¿cuál fue la importancia o valoración que hizo el Ministerio Público de la inspección ocular realizada en la audiencia anterior? Simplemente creo que el tribunal quiso tener la percepción directa desde la posición en que estaba el enfoque de las cámaras que, digamos, que reproducía de alguna forma la motocicleta con estas dos personas que se veían y el pasaje por ese lugar de las víctimas del hecho, la motocicleta pasando anteriormente y después raudamente, instantes después de, por el horario de ocurrido el hecho, de acuerdo al horario de las llamadas a la comisaría y a, cuando se insistentemente se llamó sobre la policía y ese consta en el momento exacto en que la policía recibe y los testigos que dicen que inmediatamente llamaron. Por eso se determina exactamente qué hora ocurrió el hecho.